Estas son las 8 de ángulo informativo del 29 de mayo. Con un semáforo en rojo, todo listo para iniciar actividades esenciales este 1 de junio. En el ayuntamiento capitalino regresan dependencias a la normalidad. Además, solo abrirán con 30% de ocupación plazas comerciales, mercados y estéticas bajo los protocolos de sanidad, informó el alcalde Jorge Salúm. En Durango aumenta la cifra a 297 casos confirmados por COVID-19 y 41 muertos, y en México se superan los 9.000 fallecidos, con 81.400 contagiados. En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia giras de trabajo a todos los estados. Inicia con el banderazo a la obra del Tren Maya en Cancún. Arranca el gobierno estatal sanitización de hospitales de Durango. Hoy fue el nosocomio 450. Empresa CEMEX se sumó a estas acciones para mitigar contagios del coronavirus. Exige Coparmex que se deco transparente y publique lista de beneficiados del Fondo Durango con 50 millones de pesos orientado a créditos para empresas. Aprobada por mayoría la cuenta pública bimestral del Ayuntamiento Capitalino. Registra afectaciones la industria del pan en la localidad. Sus ventas son solo del 20%, lamentó su dirigente Fernando Flores. Anuncia el INEVAP que expertos nacionales e internacionales participarán en el foro virtual EVAL 2020 Durango. Funerales Hernández presentó ¡Gracias!